La Cámara de la Cámara 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 la Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara porque queremos mantener la honorabilidad de nuestro padre y de Luis Moya a la altura que se merecen. Me consta el interés personal del entonces alcalde Tini Areces en tratar de incorporar el monumento de la Universidad Laboral como bien de interés cultural. De hecho, me encomendó elaborar la documentación necesaria desde la Fundación Municipal de Cultura hace de esto casi 30 años. Me consta también el interés de poner en valor las obras inacabadas y de conseguir la financiación de las mismas. Puedo discrepar en bastantes decisiones, pero no viene al caso en este momento. Por todo lo dicho, para poder situarnos a un nivel de diálogo entre iguales, solicito que las actuaciones constructivas que convirtieron la Universidad Laboral en Laboral Ciudad de la Cultura sean auditadas al mismo nivel de las anteriores. Y que las agresiones, en mi opinión, ilícitas e ilegales a que ha sido sometido al monumento, hablo de los gravísimos incumplimientos normativos en un edificio catalogado como de protección integral. Hablo del insultante tratamiento de las caras interior y exterior de la caja escénica. Hablo de la cubrición del patio corintio. Hablo de la degradación en obra del proyecto para el centro de arte en los antiguos talleres. Que éstas sean reconocidas, aunque yo sé que esto es pedir demasiado, y reparadas. Porque me temo que sólo así podrá prosperar la propuesta ante la UNESCO. Sí, contándolo todo. Esta concentración debería ser una fiesta para celebrar un paso en marcha en la consideración de un monumento al que tanto amamos y debemos. Pero al contrario, responde a un clamor ciudadano exigiendo que dejen ya de tomarnos el pelo. Que se dejen de luchas cañitas y de tapar unas huellas para estampar las propias. La laboral es un texto escrito en piedra para leer directamente la historia. En nombre de mi padre, que desafortunadamente no está aquí, pero sé que habla por mi boca, quiero agradecer la inmensa labor callada e entrañable de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral y el mismo con el que cuidan a su cuarto hijo. La laboral es hermana nuestra. Buenos días, soy Jesús Jiménez Díaz y represento a la Asociación de Antiguos Alumnos como secretario de la misma. La Asociación de Antiguos Alumnos de Gijón está orgullosa y se congratula de toda vuestra presencia en esta plaza mayor. Todo ello tras los debates surgidos en los medios y en torno a la intención de la Asociación de presentar ante las autoridades del Principado una propuesta para que se abra el procedimiento correspondiente y que conduzca a una declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad o parte de la UNESCO. La Universidad Laboral, y después de una ardua tarea y laboriosa campaña llevada a cabo por esta asociación, ya es Bien de Interés Cultural y fue declarada como tal en julio de 2016. Y como Bien de Interés Cultural corresponde al Gobierno del Principado su cuidado y conservación. Llevamos años esta asociación reclamando un espacio para una exposición permanente dentro de la Universidad Laboral donde se pueda ver públicamente la historia de la misma, desde su comienzo hasta hoy día. Debe ser que no hay espacio, todavía no lo consiguieron. Y nosotros, los antiguos alumnos, nos sentimos orgullosos de haber pasado por las aulas y talleres de la Universidad Laboral. En ella recibimos formación profesional, cultural y humanística de primera calidad. Y ello fue decisivo después para desde posiciones técnicas de superdivisión, de dirección de empresas, comerciales y servicios, servimos como eficacia y orgullo a la sociedad española. Y ahora, manifestamos nuestro convencimiento de que la Universidad Laboral es un edificio de gran labor y valor arquitectónico, artístico y cultural. Y son sólo estos criterios en los que basamos nuestras propuestas. Con ello, aspiramos a que él mismo sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. No nos anima ninguna intención o ideario de carácter político alguno. Los antiguos alumnos somos un reflejo claro y cierto de la sociedad española en general, ya que esta asociación acoge en su seno compañeros y compañeras y antiguos alumnos de todas las tendencias y pensamientos, en lógica correspondencia, como la categoría democrática y de libertades públicas de la sociedad española. El pasado fue, hombre, ya no es. A nosotros no nos preocupa eso, nos preocupa el presente y sobre todo el futuro. Y deseamos que la Universidad Laboral desarrolle todo su potencial educativo, cultural, deportivo y universitario, como debe ser. Y por ello, propongamos desde aquí, y vamos haciéndolo ya mucho tiempo, la ocupación plena del edificio para lograrlo. Y asegurar también, así, su mejor cuidado y mantenimiento. Y terminamos diciendo, y diciendo una invitación a los fijoneses en particular, y a todos los asturianos en general, para que tomen conciencia del extraordinario valor que la Universidad Laboral representa, y que se una a nosotros en el propósito de lograr, para la misma, la Declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Muchas gracias. Muy buenos días. Nos encontramos hoy aquí para hacer un llamamiento al Gobierno Municipal para que inste, apoye e impulse la declaración por la UNESCO de la Universidad Laboral como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En el paisaje de nuestro precioso consejo, nos encontramos con una obra arquitectónica excepcional, única, que perfila nuestro horizonte, visible desde la mayor parte de la ciudad, y que forma parte de nuestra historia, y nos ha acompañado adaptándose lo posible a nuestras necesidades. Y así en ella hemos vivido, estudiado, paseado, hecho ejercicio, disfrutando de conciertos, de obras de teatro, hemos comprado en mercadillos artesanales, hemos trabajado, investigado, en ellas se han rodado películas, e incluso nos hemos enamorado. El símbolo emblemático de nuestra villa es, sin lugar a dudas, la Universidad Laboral, una de las construcciones más significativas del siglo XX de Asturias. Y por ello, nos hemos quedado perplejos ante la tajante negativa de nuestra regidora a apoyar la iniciativa, lo que supone un claro desprecio hacia nuestro patrimonio, así como las posibilidades que la declaración podría suponer, tanto para la actividad económica de Gijón, como para su visibilidad a escala mundial. ¿Tan necesaria para atraer el turismo? Por favor, no, no, saquen del mapa. Y se han rechazado, dicen, ¿por quién la construyó? ¿Y quién construyó el acueducto de Segovia? ¿Quién construyó la Alhambra de Granada? Incluso el mausoleo del primer emperador de China, Qin. No importa. Son lugares de excepcional valor, que merecen una protección especial. Y todos ellos han sido incluidos. Señora alcaldesa, dese un paseo por la laboral, admírela e intente sentirla como la sentimos todos los ciudadanos a los que sirve. Y como todas aquellas personas que la visitan, por primera vez, y se maravillan ante su imponente arquitectura. Y si no puede, simplemente escúchenos. Porque la laboral no tiene color. Es uno de nuestros símbolos y representa a la ciudad. Parece, parece que a la vista del clavor popular, no les ha quedado más remedio que aceptar, pero imponiendo sus objeciones. Que tampoco representan el sentido general. ¿Acaso no son capaces de verlo? Por ello, solicitamos que el gobierno municipal promueva y apoye de forma incondicional la iniciativa planteada. Porque la universidad laboral es de todos. Gracias. 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 Gracias.